Música Esta noche yo voy a estudiar en casa Para ver si de casualidad aprendo Con estas letras que me ponen como chacha Bailando y recogiendo todo el tiradero Esta noche yo voy a estudiar en casa Si no estudio la maestra me reprueba Si no acabo no me puedo ir pa' otro lado La migraña me retumba en la cabeza Ojalá te animes a estudiar pronto conmigo Porque yo la neta no tengo nada el domingo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo Ya si te acompaño cuando te vayas en micro Ojalá te animes a estudiar pronto conmigo Porque yo la neta no tengo nada el domingo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo Ya si te acompaño cuando te vayas en micro Yo soy Florecita y vamos a estudiar Las notas musicales, tablas de multiplicar Yo soy Florecita y les voy a enseñar El libro 20 formas de mi Brutanius Karam Esta noche yo voy a estudiar en casa Para ver si de casualidad aprendo Con estas letras que me ponen como chacha Bailando y recogiendo todo el tiradero Esta noche yo voy a estudiar en casa Si no estudio la maestra me reprueba Si no acabo no me puedo ir pa' otro lado La migraña me retumba en la cabeza Ojalá te animes a estudiar pronto conmigo Porque yo la neta no tengo nada el domingo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo Ya si te acompaño cuando te vayas en micro Ojalá te animes a estudiar pronto conmigo Porque yo la neta no tengo nada el domingo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo Ya si te acompaño cuando te vayas en micro Yo soy Florecita y vamos a estudiar Las notas musicales, tablas de multiplicar Yo soy Florecita y les voy a enseñar El libro 20 formas de mi Brutanius Karam Yo soy Florecita y les voy a enseñar